Hola, buenas noches a todas las personas que están conectadas con nosotros en Noticias Señales de esta noche. Vimos un video de Kelly Roca donde conocimos su emprendimiento al igual que el de muchas personas sordas. Así que nos pareció muy interesante, muy bonito, también poderlo mostrar acá en Noticias Señales para todas las personas que también deseen algo similar. Vamos a aprovechar en este momento para hablar con Kelly, nuestra invitada de esta noche, y hacerle una entrevista. Hola, Kelly. Buenas noches. Es un gusto poder estar contigo. Claro que sí. Bueno, en el video que vimos previamente conocimos un poco de su empresa. Y quisiéramos hacerte unas preguntas. Es, ¿de dónde surge la idea de crear este emprendimiento? Bueno, claro que sí. Para respuesta a tu pregunta, lo que pasa es que desde que yo era niño, siempre vi a mi padre, él tenía su propio negocio, tenía varios lugares, donde, varios locales, varios locales de lado. Entonces, pues, él tenía su propio negocio y yo crecí viendo esto. Mi padre siempre me exigió que, pues, que debía trabajar con él. Entonces, siempre fui a trabajar con él y eso es lo que yo veía. Entonces, tenía como esta conciencia de llevar las cuentas, de las materiales, de los gastos que se requieren en temas de helado. Entonces, pues, yo crecí viendo esto. Ya con el tiempo, pues, pensaba en que yo quiero tener mi propio negocio, es un logro. Y, pues, además, va a continuar Kelly. Kelly dice, claro que sí. En mi contexto también, mi padre tiene un taller de ingeniería y, pues, también lo vi. Y, pues, eso también me puso a pensar. Y, además, pues, soy licenciada en artes visuales. Pues, sí, tuve mi proceso en la universidad pedagógica. Hay personas que me dicen que cuando me expreso, soy muy publicitaria. Entonces, pues, tengo los dos mundos. Mi madre es maestra, negociante. Entonces, pues, eso siempre me ha tenido en la cabeza. Porque, pues, uno ve a las personas oyentes con diferentes materiales y temas didácticos, pero pensando en las personas sordas y en la discapacidad múltiple, pues, cómo es el tema. Entonces, pues, ya cuando, pues, nos volvimos novios, nosotros estuvimos hablando y le conté mi sueño. Y él también tenía este sueño. Entonces, aquí encajó todo. Y, pues, empezamos con Roca Rico. Entonces, pues, bueno, obviamente se enfocaba a la comunidad sorda y, pues, en temas de comunicación de las personas sordas. Eso hay que aprovecharlo. ¡Felicitaciones! ¡Qué importante y qué bueno es ver sordos capaces, emprendedores! Pero cuéntenos cómo les ha ido con la empresa. ¿Cómo está el negocio? Cuéntanos un poco más. Bueno, en los productos de la empresa, que llevamos ya un tiempo, es como, bueno, es mirar el balance. Entonces, es analizarlo, tener la respuesta es que muy bien, estamos muy contentos. Gracias a Dios que nos dio esta oportunidad de hacer estas acciones, de hacer estos productos. Nuestro negocio, pues, no es que siempre haya sido una creciente constante. A veces hay bajadas, pero es normal en negocio y vamos bien. Sí, claro. Y, de hecho, siempre van a haber cosas positivas y negativas. Cuéntame más. Agregando lo que dice Luis, pues, un punto positivo, pues, son los materiales. Nosotros en nuestra empresa tenemos productos y, pues, eso es algo que las que, pues, podemos vender. También que en Colombia nos están reconociendo, ya nos ven, y eso nos pone muy contentos. Y las personas sordas nos conocen, pero también las personas oyentes nos están viendo, ven nuestras publicidades, etcétera, sobre nuestros productos. También quisiera, no sé si quieres contar algo negativo, dice Luis. Sí, algo negativo es que, bueno, las personas sordas a veces tienen un poco de envidia al respecto por este negocio. Entonces, es como pensar que quieren algo igual, o hay cierta pelea, entonces, cierta, cierta rellez. Dicen que mejor uno, o mejor el otro, o mejor el otro, que allá es más barato, más económico. Eso es algo complejo. Dice Kelly, además, algo difícil, es el tema de depender un poco del servicio de interpretación, porque, pues, la publicidad y los audios que envían, a veces es complejo. Pero, pero, Kelly. Es lo que dice Luis, que, pues, a veces copian las cosas, pero, pues, es bueno como que la competencia no sea una copia, sino que sean otras cosas. También pensar que hay muchas, hay muchas personas oyentes haciendo estas cosas y pocos, pocos sordos. Eso es todo un reto, ¿no? Un reto para, para hacer este negocio. Yo quisiera, sobre eso, hacerles una pregunta. Ustedes están comentando que, pues, tienen su negocio, pero su objetivo es venderles simplemente a personas sordas, o a personas oyentes, y también cómo hacen para comunicarse. Pues, le cuento. Las personas oyentes a veces nos, nos mandan audios, y nosotros les respondemos, somos personas sordos. Ellos, lo que responden es un audio con una voz más fuerte. Entonces, nosotros decimos, no. Entonces, tenemos que decirle a la familia, pues, que explique el tema, que son personas sordas, pero bueno, nos hemos acoplado y, pues, nos hemos, así hemos, pues, llevado al negocio. Sí. Pero, eso que ustedes nos comentaron de estar dependiendo de un intérprete, ¿cómo lo han solucionado? Pues, recuerdo que hablábamos que, bueno, cómo tener, como esta dependencia, digamos, que queremos, pues, si crecemos, pues, traer intérpretes. No estar pidiendo, sino que traerlo, porque, pues, si la empresa crece, podríamos costearlo. Ok. Bueno, ustedes crearon su empresa, nos están contando que les está yendo bien, las cosas van bien. ¿Qué consejo le darían a otras personas sordas que desean tener su emprendimiento, empezar su empresa? Sí, claro que sí. Una recomendación y algo muy importante es tener cámara de comercio. ¿Por qué? Resulta que, digamos, que las personas sordas que tienen su propio negocio, su propio emprendimiento, digamos, que no tienen cámara de comercio, no lo inscriben. No sé, algún colegio, pide algún material, algún, algún pedido, entonces ellos preguntan, ¿tienen need? Y la respuesta va a ser que no. Entonces, se perdió ahí el negocio. Claro, todo el proceso de facturación. Entonces, es importante tener la cámara de comercio, pues, para llegar a estos convenios y, pues, esa es como la recomendación que les doy, que tener cámara de comercio. Dice Kelly, además de esto, otra recomendación es no decir cómo mi negocio así como así. No, sueñenlo, proyectenlo. Tener, aman su negocio, tenerle amor al negocio y, pues, mucha responsabilidad y compromiso. Es un trabajo duro con las cuentas, no simplemente esto es de un momento a otro, sino que, bueno, en la cámara de comercio hay que pagar cada año y, pues, tenemos que pagar todo lo que necesitamos. Entonces, también otra recomendación es no tener esta envidia y como querer destruir al otro, sino al contrario, trabajar y apoyarnos, porque si todos crecemos, esto va a ser bien para todos. Pero, pues, si hacemos lo mismo todos, la comunidad sorda es muy chiquita. Podemos hacer, podemos innovar, podemos hacer cosas nuevas. Sí, gracias por los consejos que han dado. Ahora, una última pregunta. ¿Han encontrado ustedes apoyo por parte de programas de gobierno, como, por ejemplo, el del Fondo Emprender, para el fortalecimiento de esta clase de emprendimientos, ya sean más chicos o medianos, por parte de gobierno, como préstamos o algo por el estilo? ¿Conocen algo de estos programas? Bueno, nosotros en nuestro emprendimiento no es una empresa muy grande, es una empresa pequeña, vamos de a pocos, vamos en el proceso. Entonces, pues, pensamos, no sé, en el futuro, comprar, tener más materiales y así ir creciendo. Entonces, pues, podemos pensar eso, no sé, con algún, con el gobierno tener algún convenio y también, pues, pensar en contratar a más personas sordas para, pues, para apoyarlos. Eso es como nuestro sueño. Y dice que, no, nosotros, algún apoyo del gobierno o del fondo no lo hemos tenido. Nosotros hemos sido independientes y hemos luchado por esto. Nuestro compromiso en el futuro y nuestro sueño es tener un lugar, un lugar para que las personas sordas puedan trabajar. Eso es como tener, darles esta oportunidad. Y, pues, hay situaciones a veces difíciles de las personas sordas que, gracias a nuestro negocio, hemos podido ayudarles. Muy bien, qué chévere, qué bueno. Y, pues, no, no, no.